¡Destruyan a todos! ¡Cumplan la misión! ¡Vamos en cabeza! ¡Destruyan a todos! U-2 a la espera. El U-2 está en el aire. ¡Despliegue del U-2 listo! U-2 aliado en camino. ¡Plantic Claymore! ¡Que venga un sanitario! ¡Venga! 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 El U-2 está en el aire. U-2 enemigo. Despliegue DSR-71 listo Perros a la espera de señal Páquetes de ayuda en camino Vienen perros U2 a la espera El U2 está en el aire Páquetes de ayuda Páquetes de ayuda U2 a la espera U2 aliado en camino Viene 1-2 enemigo La victoria es inminente Despliegue DSR-71 listo DSR-71 en línea Paquete aliado de ayuda en camino Despliegue DSR-71 listo Cobra en camino U2 enemigo Misión cumplida Bien hecho Tengo Charlie Viene ataque en la palma de derivo ¡Aviones viviendo! Buscar y destruir.